...con mi tínico torrente, a saludar a la gente que ha venido a San José. De este poblado, yo sé, tiene una enorme ventaja, por el tambor y la caja, por mujeres de renombre, aquí es donde nace el hombre que estudia, crece y trabaja. Así es, señores, en la presentación de Miguel Antonio Rivera, el Águila de Azuero, en la fiesta patronal de San José de las Tablas, la fiesta florento de Lina, ¡que viva, que viva San José! ¡que viva la gente de la bolivosa, mujeres lindas, de nuestro querido Panamá! ¡Alzonte, Alberto Montenegro y Enrique Montenegro! ¡Y estos son los aguales! Bueno, ¿qué tal, mis amigos? Muy, pero muy buenas noches. Vamos a pedirle ahí a un salonero que nos traiga una mesa acá, para los tragos, acá de mi amigo Migue y Yasmín. Vamos a pedirle ahí a un salonero. Bueno, mis amigos, muy, pero muy buenas tardes en esta tremenda actividad festiva. Iniciando, entonces, el tour de Qué Buena 88.7 FM. Y de qué manera, dándole agradecimiento también a nuestros grandes amigos de Fresco Carde, mi amigo Juan Pablo Aguilar, todo el pueblo de San José. Bueno, entonces, estamos ubicados con la ciudad de Qué Buena 88.7. Estaremos elaborando allá en la avenida María Correa de Chistrés. Está nuestra gran amiga, la licenciada Greta Escobar, Pacífico Escalona, detrás de Consola Master. Ahí está, el mago de la consola, de verdad que ahí está mi amigo Julio. Un amigo de siempre, el Humberto Beto García Solís, presentador, coordinador y encargado entonces de las transmisiones de Qué Buena 88.7. Un placer compartir con ustedes, brindarle décima, Fana Media, y el equipo espectacular de mi amigo Henry Juárez. Y esta noche llega Raúl Aparicio y el nuevo Sol Naciente. Listo, preparados los Juárez, y damos inicio en el torrente de Meizano. De una vez a una mesa, el chino. Y sigue la fiesta de todos. Mucho ganado, gente, en la plaza. Y aquí está, no más viejas, no es mi puño, porque buena, yo es mi. ¡Mucho ganado, gente! ¡Mucho ganado! ¡Mucho ganado! ¡Mucho ganado! ¡Mucho ganado! ¡Mucho ganado! ¡Mucho ganado! Música Ay, por la madrugada yo me voy pa' Vallejo Ay, por la madrugada yo me voy pa' Vallejo Música Creo que es una obligación para cualquier sociedad Velar por la identidad cultural de la nación Cuidar cada tradición y su autóctono diseño Para aquel que es buen y es meño Debe ser de gran valor El resaltar con honor Nuestro cuerpo hermano Hombre, qué bonito Para nosotros Es un gran orgullo tener aquí a un maestro Donde aprendimos tanto de él Mencín, de leño Obviundo de esta comunidad Buena pelinín Quintero también La esposa Ay, guitarra Oiga la patria Sacaré la tierra como tu ninguna Yo recibí de Necín El respeto y la confianza También y la enseñanza Que le dio el negro Agustín A mí, mi viejo Pequín Me enseñó bella lección La llevo en el corazón Para elevar a la cumbre Aquellas bellas costumbres Que nos dio la tradición Ay, pero qué bien ¿Cómo dice, cómo dice, muchachos? A ver, Necín Quintero, gracias, gracias Necín Quintero, no faltaba más La botellita ahí Para crear el acuero, ya mí A ver Ay, mi vida Ay, vente conmigo, moreno Y antes que venga la guerra Vente conmigo, moreno Y antes que venga la guerra Vente conmigo, moreno Yo te daré lo que pueda Sé que hay manifestaciones Que han desaparecido Por el enorme descuido De algunas generaciones Nuestras bellas condiciones Con importantes legados Que deben ser cultivados Porque de forma especial Son la herencia cultural De nuestros antepasados Así mismo es Gracias a ellos Guitarra, guitarra Los Aguari Hey Hey Hello ¡Gracias! Mientras que está Muñoz Mientras que Yasmín Muñoz Cante su precioso verso Estremece tu universo Con su saloma y su voz A veces pienso que Dios Le dio esta muchacha sana Que es oriunda, chorrerana Que ha dado un gigante salto Para que quede bien alto Nuestra bella mejor ¡Ay! ¡Para que bien! ¡Que bien! ¡Guitarra! ¡Fuele! Poeta Mercín Cereño Un honor saludarle Oye, Gillo Villarreal Era poeta también Saludo Hay enemies Oye, Gillo Villarreal Porfín Oye osteo Oye, egito Oye, egito Oye, egito Oye,ages Oye, egito ederim Oye, egito Debe pedirse la excusa Al modo del mismo violento Que critica muy contento Al hombre en su blanca blusa Señores hasta la cruza El encutarrado ha sido El gran baluarte prendido En un baile con acción Donde suena un acordeado Lo que ya se había perdido ¡Vámonos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Aprendí el Agustín De Don Acevedo, Mín De Boni, Mario y Toñita Escuché el panzucadito Que daban en Cinceveño Yo era un trovador pequeño Que cantaba este torrente Gracias a los impotentes Hice realidad y sueño ¡Vámonos! 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 Y a la muerte atravadores Hay muchos que han trascendido Y en su vida han permitido rendirle a la patria honores Resortando los valores en tarde de cantadera Con su verso a su manera, pero siempre en su altivez Y uno de ellos es Miguel Antonio Rivera Agradezco a aquel maestro Agradezco a aquel maestro que me dio tanta enseñanza Pues se bien que la confianza la trajo de los ancestros Hay que defender los nuestros, cual si fuesen tres colores Y resaltar los valores, también rendirle homenaje Para escuchar el mensaje de nuestros antecesores Y gracias a los artistas, Yasmín Muñoz Miguel Antonio Rivera, el Ángel Azuelo Los Aguares, Alberto Yerrique Montenegro De San José de las Tablas Décimas panameñas Y a través de Quebuena, Quebuena 88.7 FM ¡Ole a los ancestros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!